En un día, 13 de agosto de 1975, hubo en Don Tulio y Doña Ruth un momento de inspiración, hacer música colombiana, y nada mejor que esta fecha del cumpleaños de Don Tulio para cristalizar esta idea. El pasillo civismo de Don Marco Tulio sirvió de punto de partida, llevó a la vanguardia de la música que desde este momento en adelante ejecutaría el grupo. El civismo abrió trochas y caminos por donde viajarían llevadas magistralmente por cinco grandes artistas e instrumentos. Esto que acabo de leer me trajo la inquietud de escribir todo lo que uno hace, realiza, en la parte musical y en su vida. Si yo no hubiera vuelto a ver este documento que religiosamente lo guardó la familia Ceballos Espinosa, yo no recordaría que fui la que escribió estas actas de creación y toda la historia de este gran grupo Perla del Ruiz. Hola, bienvenidos a otro video de la temporada 2024 del Archivo Musical de Caldas. Hoy me encuentro en compañía de la percusionista Graciela Díaz y el contrabajista Guillermo Vázquez. Ellos fueron también parte del conjunto instrumental Perla del Ruiz. Bienvenidos a la sala de música de la Universidad de Caldas. Vamos a iniciar esta entrevista con doña Graciela, la percusionista. Cuéntenos por favor, cómo fue que usted conoció al maestro Marco Tulio y la historia de las semillitas. Fue un momento inolvidable. En ese tiempo se inició la normal musical, que estaba adscrita o estuvo adscrita a la normal superior de Caldas. Antiguamente se llamaba Normal Nacional de Señoritas, de la cual siempre fui profesora, profesora de música. Entonces llegó la normal musical con profesores de bellas artes, con grandes músicos, con grandes personajes que en ese momento no los conocían. Don Tulio, muy lindo, me invitó a participar en este grupo y estos profesores que a su vez daban clase en la normal a todas las señoritas de dicha normal, constituimos el equipo de Perla del Ruiz. Fuimos inicialmente cinco o seis. Aquí tengo el nombre de ellos. Doña Ruth estuvo siempre al piano, Ruth Peñalosa de Ceballos. En la flauta, Rafael Camargo Espolidori. En el clarinete, don Antonio Gil. Tiple, Manuelito Osorio. Con trabajo, Tulio Arango. Tiple nuevamente, Guillermo Ceballos. Y más tarde nos ascribimos varios personajes en voz y yo, en los ritmos, en unos ritmos sencillos. No era una gran percusionista, pero como siempre lo he dicho, a un gran banquete le hace falta la pizquita de sal, la pizquita de pimienta. Yo tenía en ese entonces unas semillitas que me regaló una señora que nos dictó clase de pedagogía musical a nivel de la infancia. Y le dije yo, qué semillas tan sonoras y tan lindas. Y acompañó a Perla del Ruiz con estas semillitas. Y todo el mundo, cuando presentábamos, no sabía qué era lo que me sonaba en los dedos. Estas semillitas se encuentran en varias de las grabaciones de los LPs del año 76 y el año 79. Bueno, ahora les presento al contrabajista Guillermo Vázquez. También queremos saber cómo conoció al maestro Marco Tulio y cuáles fueron sus inicios en Perla del Ruiz. Claro que estamos hablando de diferente década. La maestra Graciela Díaz inició en 1975. Maestro Guillermo, ¿usted en qué año inició en Perla del Ruiz? Bueno, muy buenos días. Pues hace tanto tiempo que voy a tratar de hacer memoria, pero yo calcularía que fue en el año 82, 81, 82, algo así. ¿Y cómo conocí al maestro Tulio? Simplemente porque era alumno del conservatorio. Pertenecí al conservatorio de música. Allí fui alumno de, tuve el privilegio de ser alumno de grandes profesores. Maestro Espolidore, el maestro Marco Tulio Arango. Fue allí precisamente donde lo conocí, en el año 83, 84 aproximadamente. Con el tiempo, pues siendo estudiante alguna vez, don Tulio me invitó a un ensayo de Perla del Ruiz. Ya llevaban muchísimo tiempo ellos trabajando y asistí. Una vez iba a terminar el ensayo, don Tulio me dijo, Guillermo, no se me vaya a ir, que necesito hablar con usted. Claro, don Tulio. Una vez que terminó el ensayo, se me arremó y me dijo, para mi sorpresa, yo sinceramente le digo, yo creí morir en ese momento y necesito que usted me reemplace en el contrabajo. Y yo, don Tulio, por Dios, ¿cómo, cómo? Sí, necesito que usted me reemplace en el contrabajo. Don Tulio, pero es que yo, o sea, yo toco el bajo eléctrico, pero yo no soy contrabajista. No se preocupe que yo le voy a enseñar. Y efectivamente, como era una persona tan disciplinada, tanto, 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 me citaba prácticamente diario. Al conservatorio, él y yo en un salón, él en un contrabajo, yo en el otro. Y empezamos a mirar todo este repertorio de Perla del Ruiz, de las partituras, partituras. Al principio un poco complicado, pero bueno, poco a poco fui cogiendo el hilo. A esta música colombiana, hasta que llegó el momento de dar las primeras algunas presentaciones, salimos, estuvimos en Cali, en muchas partes estuve con ellos. Y hasta que llegó el gran día de, eso fue en el año 85 tal vez, creo que fue, el Gamono Núñez, donde tuvimos la oportunidad de ir a concursar, pues con la gran alegría que trajimos del primer puesto, el gran premio Mono Núñez, precisamente, el conjunto instrumental Perla del Ruiz. Entonces, son dos integrantes de diferentes temporadas, pero ustedes alcanzaron a tocar juntos. Sí, nosotros tocamos juntas y estuvimos en todos los ensayos y compartimos mucho, compartimos mucho también. Bueno, quisiera saber, Graciela, ¿qué recuerdos tienes de esos ensayos con el maestro Marco Tulio? Los ensayos eran lo más delicioso del mundo. Con don Tulio, él era muy sencillo. Él hablaba con nosotros sin ninguna prepotencia, él era muy humilde. Y nos, con la paciencia del mundo, si alguno se atravesaba o se adelantaba en algún compás, inmediatamente él cortaba, volvamos a empezar. Nos dedicábamos, parte del horario de nosotros como educadores de la normal, nos daban ese horario, era muy respetado. Los miércoles, de 8 de la mañana a 11, más o menos a esa, y nos juntábamos allá a trabajar en un salón de la normal nacional de señoritas. Ahí ensayábamos todos los días, todos los miércoles. Y trabajábamos muy alegres. Se repetía y casi siempre él llevaba una obra nueva, producto de su creatividad. Bueno, estos ensayos se hacían en el conservatorio, en la normal. ¿Y cómo era cuando el maestro Marco Tulio se acercaba al lugar donde estaban ustedes todos? Bueno, esa es una anécdota, me parecía a mí muy linda, precisamente. O sea, volvamos a la disciplina del maestro Tulio. Es normal, ¿cuántos integrantes éramos, Graciela? Llegamos a hacer en ocasiones 8 o 9, porque también hubo cantantes. Doña Livia González de Ruiz cantó muchas veces con Don Antonio Gil, con Edelmira, con Doña Edelmira, con Robledo. Es decir, también llegó Aida Casas Buenas con el violín. Es decir, el equipo no era, el grupo musical Perla de Ruiz no era estático, no era quieto. No, era con vida, con vida en todo el sentido de la palabra, en una forma integral. Sí, a ver, me gustaría hacer énfasis en lo que respecta a Perla de Ruiz, correcto. Pero el maestro Tulio dirigió la orquesta típico-filarmónica, que sí éramos una gran cantidad en ese entonces. Estamos hablando de 20, 25 integrantes aproximadamente. Ensayamos en la normal de señoritas. Y él les contaba yo la vez pasada, tenía una particularidad, el respeto que le teníamos era increíble, impresionante. Y, pues, obviamente cuando se llega a un ensayo, todo el mundo está hablando, están afinando, están, pues, va a empezar algo muy bueno. El maestro se paraba al frente, ponía las manos al frente, bajaba la cabeza, estaba callado. Y esa era cuestión de 10 segundos, en que no se volvía, no se ha escuchado un mosco en el aula. Y decía, ya podemos empezar. Esa es como de las anécdotas bonitas que recuerdo yo del maestro Tulio de eso. Bueno, y tenemos también la anécdota que siempre llegaba a la casa de doña Ruth con un arreglo nuevo. Entonces los ponía a todos a leer a primera vista. De esas historias, ¿usted qué recuerda o cuál es el tema que usted diga, ay, a mí me hubiera gustado en este momento poder volver a ensayar esta obra del maestro o de sus arreglos? A mí me encantaba todo lo que fuera la música de Don Tulio, me gustaba toda. Porque a pesar de que él era como más bien para mí, en el concepto mío, era una música como de tristeza, como de añoranza. Me encantaban las que eran muy ágiles. Por ejemplo, Pispirispis, Juana 4, me encantaban. Eso para mí era como una alegría, porque yo corría con el quiribillo, con las semillitas, otras veces por una cumbia, que fue una vez en el mundo. Entonces yo la acompañaba, yo bregaba a hacer las cosas como con... Y también interpretaban el cucarrón. Claro, nosotros, aparte de la música de Don Marco Tulio, tocábamos música de todo el país, pero más que todo andina. Y a mí me habían dicho que esa obra del cucarrón era muy exitosa en el público, cuando ustedes la interpretaban. De Luis Uribe, bueno, es que es un pasillo rápido que invita a bailar. Ese pasillo invita a hacer como un elogio a la vida. Es muy bonito. Y la otra muy popular, que sí era del maestro Marco Tulio, era Juana 4. ¿Cómo fue su sorpresa cuando la escuchó en el Fundadores, que a ellos se les llenaba el Fundadores y todos los escenarios donde los programaban? ¿Cómo fue su sorpresa? Ah, eso fue una cosa extraordinaria. Como yo no soy de Manizales, yo soy de un pueblito cercano, tocamos Juana 4 y todo el público se reía. Y dije yo, ¿qué tiene de gracioso tocar ese pasillo? Cuando ya terminamos el concierto y todo, que eso fue en el Fundadores, y yo, don Tulio, ¿qué pasó? ¿Por qué se estaba haciendo la gente? Y Juan, usted ahí contó una anécdota de una loquita, que yo creo que Guillermo Vázquez se lo sabe más que yo, respecto a Juana 4. Era una obra hermosa, una obra increíble, y cuando hablamos de arreglos uno se sorprende de la versatilidad del maestro, de esa capacidad para componer. Consistía Juana 4 en aquella época, era, tengo entendido que era una loquita, una del barrio, ¿cómo se llamaba? ¿La avanzada? No, el bosque creo, por esos lados pues. Que los muchachos, los niños, pues andaban detrás de ella, la correteaban, y no era de muy buen genio la loquita. Entonces, cuando la llamaban, la llamaban Juana 4, y ella seguidamente les arriaba la grancia. Y era de todo el día, era de todo el día, los muchachos detrás de ella, y ella arriándoles, arriándoles la madre, como decimos pues coloquialmente. A raíz de eso se le ocurrió a don Tulio, y compuso ese tema tan lindo Juana 4. Contaba yo la vez pasada, voy a tratar así por encimita, como de resumirles. El protagonista de esa obra era el clarinete, el maestro Toño Gil. Entonces la obra, empezaba de una forma muy lenta. La obra, 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 continuada la obra, el clarinete, y así sucesivamente, permanente, o sea, permanente, permanente. O sea, que la cantidad de veces que la pronuncian, la grande es cantidades y cantidades y cantidades de veces. Hay un epílogo al final de la obra, donde, o sea, la parte lenta, una parte triste, muy linda, lo que hablaba Graciela ahora, muy lento, una cosa muy lenta, muy lenta, que quería decir, según el maestro, cuando ella ya se cansaba todo el día, de sentirse correteada por todos estos muchachos, se dirigía a su casa de habitación, a descansar y a dormir. Y la obra hacía sentir cuando ella se posaba en su cama y prácticamente se dormía. Hasta el día siguiente, que despertaba nuevamente, se levantaba, salía a la calle y volvíamos, y volvía y se repetía la historia. Bueno, es la historia de una aumentada de madre muy bella, que le hace el clarinete. Sí, el protagonista, el clarinete. Bueno, entonces el maestro tenía un humor muy pícaro, y también en los ensayos les explicaba, con unos humores muy pícaros, las figuraciones, utilizaba palabras que no eran muy decentes, y nunca se les olvidaban los ritmos, porque las palabras no eran muy decentes, entonces, claro, le salían todas las notas, y todos se divertían mucho. Bueno, lastimosamente, él fallece a comienzos de 1985, y pues la historia realmente es muy triste, porque él va a la casa de Doña Ruth, le entrega todo su legado, todas sus partituras, todo lo que él tenía, y ella pues lo recibe pensando que simplemente era para tener como un archivo, y la mayoría o todas las partituras, me imagino que todavía estarán allí, no sé, pero el caso es que la despedida fue un poco triste, y pues la vamos a recordar aquí con sus protagonistas. Yo no estaba en ese momento para, yo supe de la muerte de Don Tulio, y lo lloré mucho, pero no supe, dije yo, ¿y de qué murió? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Don Tulio? Pero en realidad yo no, no tuve acceso a información. Bueno, vamos a recordar de pronto ese final del maestro, que fue tan inesperado aquí con uno de sus protagonistas, que es el contrabajista Guillermo Vázquez. ¿Qué le pasó a Don Tulio? ese momento, es muy triste recordarlo, es muy triste, muy triste recordarlo. El maestro empezó a sentirse enfermo, un tiempo y algún día, o sea, ya un poco enfermo, algún día nos comunicaron que tenía que someterse a una operación difícil, complicada, muy delicada, pues, pero nos pareció como normal, pues no era la primera persona que iban a operar, eran unos problemas estomacales, y en fin. El día de la operación, Perla de Ruiz estuvimos en el hospital, ya lo fuimos todos, todos estuvimos. Al salir de la pieza, nos sacaron en camilla, pasó por el frente, paró, y nos dijo, quédense tranquilos que ya vengo, tranquilos que ya vengo, no se preocupen, que todo va a salir muy bien. Hasta luego, maestro, que le va muy bien, buena suerte, Dios lo bendiga. Entraba a una cirugía, y la sorpresa más grande, la sorpresa más grande y más triste, creo yo recibir en mi vida, fue cuando salió el médico y nos dijo que había muerto, que no había resistido la operación. Y esta es otra historia diferente, ¿cierto? Porque muchos directores de las agrupaciones, rara vez se encuentran acompañados en un día así, y estaban todos sus integrantes, o sea, que era una persona realmente muy querida, tanto por los músicos de sus agrupaciones, como por el público, porque como les cuento, todos sus conciertos siempre se llenaban en todos los escenarios. Bueno, volviendo a los personajes que tenemos aquí, les cuento, que Graciela Díaz fue maestra por más de 40 años de música, estudió en la normal de Pensilvania, porque es orinda de Pensilvania, y fuera de eso, cuando hizo otros cursos de música, los hizo con maestros como Blas Emilio Ate Hortuda, como compañero, y ella tiene unas anécdotas muy chéveres de otras experiencias musicales que tuvo, que me gustaría que nos contara. Pues las experiencias musicales son múltiples, porque es que no en vano pasan los años. Yo hice varias agrupaciones con niños, yo trabajé en Bellas Artes, trabajando con los niños en la iniciación musical, trabajaba con percusión, con flauta, voces, hacía coros, hacíamos conciertos de Navidad, es decir, la experiencia fue muy gratificante. Cuando me preguntaron a mí cuáles eran mis obras, y yo dije, las obras mías eran como sembrar ese amor por la música, esa es la única obra que yo tengo, y si alguno de ustedes que ve este video se acuerda de mí, dice, ah, sí, ella dijo, vamos a hacer esto, esto hay que hacerlo con ánimo, con gusto, y siempre la semillita de la música, porque es que el que escucha música, el que hace música, como que exalta el ánimo, exalta el alma, y los mejores sentimientos del ser humano, no los peores. El contrabajista Guillermo Vázquez estudió con grandes maestros, pero además hizo parte de agrupaciones muy importantes como los Valles de Colombia, y fue respaldo de grandes cantautores y de agrupaciones muy sonadas en el país. Cuéntenos, por favor. Tengo una trayectoria en la música tropical muchísimos años, trabajé con los Valles de Colombia, en la actualidad he trabajado con los con clave orquesta, he trabajado con, ¿qué otro? ¿qué otro? El Combo Ideal, bueno, varias agrupaciones, y a nivel del folclor colombiano, también en aquella época, la misma época, de Perla del Ruiz, conformé en el conservatorio un grupo musical con la misma estructura, que era clarinete, flauta, piano, contrabajo, tiple, guitarra, que se llamaba conjunto instrumental Santa Cecilia, e interpretábamos el mismo repertorio de Perla del Ruiz, un grupo muy bonito también que tuve, y me moví muchísimo en esos, en ese aspecto, pues, y con respecto a los marcos musicales, pues, tuve la oportunidad, estando muy joven, de acompañar del marco musical, al maestro Víctor Uguayala, al maestro Calugulio Ramírez, al maestro, el que canta lágrimas, como se llama, bueno, no recuerdo en este momento, grandes personalidades de vocalistas de la música. Bueno, ¿y qué más podemos agregar a esa hoja extensa de vida de la maestra Graciela Díaz? Empecé a estudiar licenciatura en música en Bogotá, en la pedagógica, y yo soy contralto, y a mí me encanta el canto, entonces hicimos un coro grande, muy grande, y cantábamos en muchas partes, entre otras, una vez, el profesor le gustaba mi voz, y yo, pues, yo me hacía la importante, y entonces me dijo Graciela, si usted tiene trabajo y necesitamos una presentación en el Club No Se Quede de Bogotá, ¿por qué no pide permiso? Y le dije yo, pues es que yo debo trabajar, y después vengo a estudiar, así fue que hice la licenciatura, en la pedagógica, y en cada universidad donde hay música, hay coro, y nos presentamos, y cantamos Mi Buenaventura, y empezamos a cantar muy lindo, cuando terminamos, ese profesor estaba enorgullecido de lo lindo que se escuchó el coro, y dijo, y lo colocaron después, cuando ya estábamos, que nos íbamos, y yo, profe, mire, pusieron Mi Buenaventura, de un grupo maravilloso, para que comparáramos, dijo, no, eso somos nosotros, es que nosotros cantamos así de bonito, y cuando uno canta, y cuando uno hace una obra musical, no se da cuenta de la belleza, como llega al público, y a las demás personas que lo escuchan a uno. Y es cierto, porque doña Graciela en estos días, nos está dando unos ejemplos, y todavía canta muy lindo, de verdad, que conservar la voz, es un trabajo complejo, ¿no? Conservar la voz para toda la vida, es un trabajo. No, esta disfonía que ustedes escuchan, es porque yo trabajaba con grupos muy grandes, por ejemplo, yo juntaba, cuando trabajaba, no en la normal musical, cuando trabajaba en otras partes, yo juntaba tres y cuatro grupos, y no se me daba nada, porque como uno joven, uno no piensa, entonces yo cantaba, y me exageraba con mi voz, y cantaba, y les enseñaba música colombiana, ese era el premio de los niños, que se manejaban bien, durante la semana, yo les enseñaba canciones colombianas, y entonces no me cuidé, el manejo de la voz no lo cuidé, después tuve una gran disfonía, muy fuerte, de médico y todo, y de tratamiento, y quedé hablando así, como todo. Pero canta lindo. Bueno, quisiera preguntarle, al maestro Guillermo Vázquez, cómo fue su experiencia, en el Mono Núñez, y cuáles fueron las obras que ganaron, porque nos da curiosidad de eso, haber ganado el Gran Mono Núñez, con qué obras. Bueno, en el Mono Núñez, a ver, que yo recuerde, el himno, la obra clásica, pues, fue Juana IV, definitivamente. Tocamos otro tema, creo que llamaba Graciela de los Álamos, creo que llamaba uno, bueno, cada grupo interpretaba tres temas, nada más, el tercero, de pronto, no lo recuerdo, pero, fue una sorpresa muy grande, pues, nosotros no nos imaginábamos, un jurado, calificador, de un talento impresionante, de una importancia muy grande, entre ellos, es una anécdota que quisiera contarles, el maestro Arnulfo Briseño, fue jurado, en esta ocasión, y bueno, una vez que recibimos el premio, al gran Mono Núñez, terminó el concurso, en fin, el maestro Arnulfo Briseño, empacó sus cositas, y al otro día viajaba, a los Llanos, que es de donde, a donde pertenecía, lamentablemente, era un, un invierno impresionante, el que había en esa época, en ese, en ese momento, y al día siguiente, cuando él se dirigía hacia el Meta, hacia Villavicencio, el avión cayó y murió, eso fue, eso nos impactó, de una forma impresionante, pues, y no, la alegría y la sorpresa, pues, jamás esperábamos nosotros, porque es que, en el Mono Núñez, tú te codeas, con los mejores del país, y los músicos, que uno ve en el Mono Núñez, dan miedo, pues, y no, el talento, y el, ese es impresionante, entonces, fue una gran sorpresa, y bueno, regresamos muy contentos, y, y, es lo máximo, el máximo recuerdo, que yo tengo, de Perla del Ruiz, ese. Bueno, como ya se dieron cuenta, Perla del Ruiz, es una de las agrupaciones, insignia, de Manizales, insignia de Manizales, todos los documentos, que ellos tienen, en algún momento, deberían ser resguardados, en algún lugar, y la idea del archivo musical, de Caldas, es que todos tomen conciencia, de que se necesita, una biblioteca, un centro de documentación, en general, un archivo, para que no se, no siga perdiendo, la historia, de los músicos, compositores, y la música de Manizales, quiero agradecerles, a estos integrantes, de Perla del Ruiz, y muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Guillermo, gracias por la invitación, y muchas gracias a ustedes, y muchas gracias. Música Gracias por ver el video